Muy bien, 11, 58. Rapidito, Andy con el móvil. Adelante, dale, Andy. Bien, Lagarto, vinimos hasta Boulevard Mitre, el 63. En este momento, desde bien temprano, están siendo velados los restos de Paola Costa. Aquí, por supuesto, están sus familiares, amigos, conocidos. Alrededor de las 13 horas, sus restos van a ser trasladados rumbo a Parque Azul, este cementerio que está ubicado en cercanías a la ciudad de Altagracia. Aquí estamos con Luis, el papá de Paola. Por supuesto, Luis, entendemos esta situación. Te pedimos disculpas por molestarte en este momento. ¿Cuáles son los sentimientos, las sensaciones a esta hora, Luis? Bueno, los sentimientos son, quiero que se haga justicia. Quiero que la justicia no deje de investigar. Porque acá no tan solo Gonzalo Lizarral es culpable. Acá hay más de un culpable. Yo quiero que se investigue a la hermana, a su padre y a sus amigos íntimos. Porque entiendo que él, después de haberla dejado a mi hija esa noche, cuando la mató brutalmente, la nena la mantuvo con vida, por lo menos hasta después de estar detenido. Porque si sacamos conclusiones, 80 horas, una criatura no puede vivir sola en ese lugar donde la encontraron. ¿Ustedes creen que arrojaron a la niña, incluso ya con su madre muerta, con tu hija muerta, desde hacía ya algunas horas? Sí, sí. Mi hija, creo que lo que se le hizo a la autosia, dijeron que la había matado a la misma noche que se la llevó. Y la criatura, si hubiese estado ahí con la madre, no hubiese sobrevivido. Y no hubiese estado en el estado que está hoy. Bueno, tengo que cortar la nota porque son las 12. Aportó algunos datos nuevos que seguramente seguirán en el transcurso del día. Piden que investiguen a la familia del chico. A la familia, a la familia. Señores, gracias. Volvemos mañana. Muy amables. Gracias.